Crees que es tuyo solamente, pero es una falsa y te convences que esto acabará, equivocas. Crees que es tuyo solamente, que ya no toca más, que ya no quiere más. Y en cambio yo, tengo sus noches y su pasión, sus fantasías y su obsesión, aunque te duela. Soy la que en tu cama probó su amor, no eres su guía, por eso yo prefiero ser su amante, su amante. La intuición no se equivoca cuando sientes celos, no estás loca, voy a entender a ti, yo soy la otra. La intuición no se equivoca cuando sientes celos, no estás loca, voy a entender a ti, yo soy la otra. Soy la que en tu cama probó su amor, no eres su guía, por eso yo prefiero ser su amante, su amante. Yo tengo sus noches y su pasión, sus fantasías y su obsesión, aunque te duela. Soy la intuición no se equivoca cuando sientes celos, no estás loca, voy a entender a ti, yo soy la que en tu cama probó su amor, no eres su guía, por eso yo prefiero ser su amante. Yo tengo sus noches y su pasión, sus fantasías y su obsesión, aunque te duela. ¡Gracias!